Buenos días mi gente, buenos días, buena tarde y buena noche, donde toque. Bueno, sí, con estos moños de Matilda, ustedes saben mi situación capilar ahora mismo, es que la señora Katy me abandonó por un tiempo, por un problema personal, y donde estuve yendo, yo creo que eso no lo conté por aquí, bueno, lo contaré después. Estuve yendo a un sitio a hacerme el pelo y me quemaron parte del pelo, las puntas me las estuve viendo un poquito vacías, hicieron un desastre. Entonces decidí secármelo yo, que obviamente no me lo he sacado muy bien, a la vista está que no me ha durado nada el secado, pero hasta que vaya perfeccionando, porque todo lo que he ganado haciéndome mi pelito y que se me ponga largo y fuerte y tal, no lo voy a perder. Tengan cuidado con la calor que se le da al cabello, no se le puede dar mucha calor al cabello, señores. Y si lo vas a hacer, por ejemplo, plancharte, hazlo dos veces al mes como mucho, cada 15 días, acaba con el pelo. A mí donde me secaban, me secaron con el secador, me planchaban y me volvían a secar. Y lo curioso del caso es que insistían siempre más en las puntas que en la raíz, que es donde tengo yo mi pelo crudo, de verdad. Entonces, bueno, me fui peinando, vi que me salieron, me salen el pelo así, tal cual. Dije, mira, no, no voy más porque me van a dejar calma. Y me ha costado dinero y tiempo lograr que mi pelo esté como está. Entonces, bueno, después de esta charla capilar que les he dado, hoy vengo a hablarles de una aplicación nueva que hay, y veo que hay personas que la están incluso promocionando, se llama Temu. Es una aplicación donde envían cosas parecidas a Chain y a AliExpress. Se parece a Chain y a AliExpress. Entonces, yo me di cuenta de esta aplicación y yo no lo sabía, porque YouTube me sugirió un video de una chica que se llama Lizzie, que es la era o es, la novia de Dallas Review. No estoy segura si todavía es. Por eso digo, era o es. Y me metí a verlo porque yo soy consumidora de Chain. Ustedes saben que yo compro cosas en Chain y que yo a ustedes les he puesto aquí haul de cosas que me he comprado en Chain. Dejé de hacerlo porque creo que aburría mucho. Pero sí, soy muy de cuidar la economía. Yo siempre soy una persona pobre. Entonces, las personas, creo que las personas que somos pobres, a nivel económico me refiero. Valoramos más el dinero y lo gastamos más en cosas que nos hacen falta de verdad. Y no lo andamos desperdiciando. Yo soy así. Hay quien le llama tacaña. Yo soy las dos cosas. Tacaña y cuidadora de mi economía. Entonces, señores. Nada, yo como buena consumidora de esas páginas donde las cosas cuestan para ahorrar tu dinerito, me puse a ver el video y también leí varios comentarios porque hay personas que dudan en comprar en esta página porque claro, como es algo nuevo, no saben si es verdad o no. Recuerden que la página de esta, Sarah Mart, salió supuestamente anunciando unos bolsos de marca y demás que al final solamente le llegaban a los influencers porque la gente mortal y común, cuando iba a comprar los bolsos de marca, nunca insistieron. A mí me pasó y leí varios comentarios en TikTok de personas a las que les pasó. Entonces, entiendo que la gente tenga esta duda con esta aplicación. Entonces, yo como una mortal más, que no soy influencer ni nada de nada, me metí a ver en la aplicación. Me la descargué. Ay, me metí, no lo voy a decir más que suena fatal. Este, me descargué la aplicación y digo, déjame ver, sí, cómo funciona. Escuché por otros influencers, porque claro, cuando ves un video, YouTube te va sugiriendo más y decían que cuando tú llegas, que te dan unos cupones, que te dan unos descuentos y ahora yo les voy a explicar a ustedes. Ya les dije, es una página que se parece a Aliexpress o a Chain. Bajo mi opinión, se parece más a Chain que a Aliexpress. Creo que Aliexpress tiene incluso precios mejores que los que vi ahí. Según yo, que también he comprado cosas en Aliexpress. Entonces, hay personas que tenían la duda de déjame comprar cosas que no sean de importancia y tampoco me voy a gastar mucho porque yo quiero ver, probar la aplicación. Me la descargué. Supuestamente, cuando tú entras, te dan un bono de bienvenida para que tú tengas un ahorro. Mentira. Yo me descargué la aplicación. Incluso había personas que decían que cuando tú entras, te descargas la aplicación, tienes que comprar apenas te la descargas, porque si no, el supuesto descuento que te dan, no te lo podías gastar después. Tampoco es verdad. A mí no me dieron ningún cupón. Yo me bajé la aplicación. Hice mi primer pedido y no me dieron ningún cupón de descuento. Eso para empezar. Por si alguien va pensando de que le van a dar cupón de descuento, por lo menos a mí, no me dieron ninguno. También intenté aplicar descuentos de personas que andan diciendo que tienen un descuento, que lo ponen en su video debajo, creador de contenido acá en YouTube, y tampoco me funcionaba ninguno. Bueno, la cuestión es que me gasté como unos 26 y poquito. 26 y poquito. Comprando cosas y compré cosas que no fueran como de mucha importancia, porque no me voy a gastar ahí comprando otras cosas que a lo mejor me llegan o no tienen la calidad. Y eso es otra cosa que preocupa a las personas. La calidad de las cosas que tú compras hay. Yo de momento, cuando me llegue el paquetico que pedí, lo abriré y haré un videíto para que ustedes vean la calidad de las cosas. No he pedido nada de ropa, porque yo soy una talla, que yo soy una persona que tengo bastante culo y bastante caderas, y entonces a veces las tallas en China para las personas que son como yo no vienen muy bien. Y para eso prefiero Shane. Entonces, no te dan cupón descuento. Voy a hacer una comparación de esta página con Shane. ¿Por qué? Porque Aliexpress creo que tiene mejores precios. Incluso en Aliexpress tú entras y todos los días y te dan unas monedas que esas monedas se convierten en dinero. En esta aplicación de Temu tú no tienes eso. Tú no vas a sentar cada día y vas a ir coleccionando monedas. Eso no pasa. Entonces, comparándola con Shane, vi muchas cosas que también he visto en Shane. Vi muchas cosas que he visto en Shane. Ahora, ¿qué les digo yo a ustedes? Me quedo con Shane. ¿Shane o Chi-In? Cualquiera de las dos que se ponga su pronuncia. Yo le digo Shane, pero hay quien dice Chi-In. Se ve que en inglés se dice así. Hablando el buen inglés. Bueno, ay, me enredo. Nada. ¿Qué? Pero sigo prefiriendo Shane. ¿Por qué? Tú en Shane entras, te dan puntos, puntos que se convierten en dinero. Cuando tú entras a Shane, te dan ciertos descuentos. Te dan descuentos. Cuando entras a Shane, cupones, descuentos, cuando tú compras lo puedes aplicar. Entonces, tiene como varias ventajas a Shane para ahorrar. Esta página, esta aplicación de Temu no la tiene. Por lo menos, en la primera compra que he hecho, no la tiene. No me pude ahorrar ningún dinero porque yo pagué. Eso sí, tiene algo igual que Shane que es la oferta Flash. La oferta Flash, que también la tiene Shane, son ofertas que te hacen por, creo que son 24 horas. Sí, creo que duran un tiempo determinado en que tú puedes comprar productos que ellos tienen a muy, muy bajo precio. Entonces, eso fue lo que yo hice. Compré algunas cosas de ahí y otras cosas que no estaban ahí. Pero bueno, eso tiene parecido a Shane, que tienen oferta Flash. Pero de ahí en fuera, sigo pensando que Shane es mejor. Te da más opción en el tema de las tallas, tiene más garantía en cuanto a esto de ahorrar y demás y demás. Ajá. Cuando yo hice la primera compra, después que hice la primera compra, me llegó un mensaje a las 7.55. Y en ese mensaje me decía que yo tenía 3 regalos. Yo fui a buscar los regalos. Digo, bueno, a lo mejor no me dieron un cupón, pero te dan un regalo. Resulta que 3 regalos gratis. ¿Vale? Voy validando las cosas que te piden. Tú vas escogiendo lo que tú quieres, 3 cosas de una lista que te dan de regalos que puedes optar. Yo cojo 3 cosas y ya te digo, bueno, ya, si me los regalan, me los regalan. Pues no, señores. Es engañoso. Y voy a decir, porque cuando tú juegas en Shane, a una ruleta, que Shane suele poner muchos juegos a veces de vez en cuando, pones juegos de ruleta, gira, no sé qué, y haz esto y al otro, te dan los, si por ejemplo son puntos, te los dan. No tienes que hacer nada más. Hay una parte en Shane que te dice que tú tienes que compartir, que es un último paso a veces para ganar más puntos, pero no es obligatorio. Cuando tú juegas en Shane a una ruleta o algún juego, tú te estás ganando el premio ahí mismo. Pues yo abro y digo, bueno, mira, a lo mejor por hacer el pedido me están dando los regalos. Voy haciendo los pasos porque te dan una energía para que tú vayas escaneando los regalos y cuando llega el tercer regalo me dice que tengo que compartir con un amigo el enlace, que tengo que compartir el enlace de la aplicación para que ese amigo mío cuando se lo descargue, entonces que yo puedo tener los regalos. Entonces no me estás regalando nada por el pedido. Me estás poniendo una condición para que yo pueda tener esos regalos. Entonces es una cosa que yo veo en esta aplicación que no me gusta. Sí se parece mucho a Shane, tiene un montón de cosas que también las he visto en Shane como dije antes, pero no, me sigo quedando con Shane. No te da monedas que se convierten en dinero. Cuando ventas la primera vez no te dan cupones porque yo no tengo ninguno y ya he pedido. Entonces es como vas a comprar cosas baratas. Ya está. Entonces si tú me preguntas entre Aliexpress, Temu y Shane, me quedo con Shane. Y después de Shane me quedo con Aliexpress y después de Aliexpress me quedo con Temu. Sí que veo que la única ventaja que tiene es, la única ventaja no, disculpen, que una de las ventajas que tiene es que supuestamente, lo comprobaré cuando me llegue el paquete, llegan las cosas bastante rápido y que todos los envíos en la página son gratis. Eso es así. Pero bueno, en Shane también tenemos la variante de que cuando tú pides cierta cantidad de cosas, también es gratis. Y también los fines de semana en Shane, casi siempre los domingos, todo es gratis en los envíos. Entonces, también sigue teniendo Shane ventaja por delante porque aunque ellos tengan los envíos siempre gratis, en Shane, cuando tú compras algo, si te pasas, a veces pone, por ejemplo, envío gratis en más de 9,99 dólares y muchas veces compramos más de 9,99. Entonces, casi lo mismo. Sigo quedándome con Shane, pienso que Shane es una mejor página web para comprar. Todavía, a día de hoy, no veo que haya una aplicación que le gane a Shane en muchas cosas que tiene, en muchos beneficios que tiene a la hora de comprar, a la hora de ahorrarte. Entonces, bueno, esta ha sido mi experiencia cortica porque tampoco he pedido muchas cosas. Estaré enseñando lo que compré porque además compré cosas como educativas también para los niños. Eso tienen muchos juguetes educativos, en inglés, algunas cosas también para la casa, termómetros de estos así, para la fiebre, cosas así que las estaré enseñando cuando me llegué al paquete. Les diré si es verdad que el envío es rápido y les diré si es verdad que las cosas son de buena calidad. Desde mi experiencia, una persona a la que no le pagan por hacer ningún tipo de publicidad, o sea, una simple mortal como ustedes que están de la valla de la pantalla. Sí, porque hay aplicaciones que me cabrea muchísimo que se ponen a hacer promociones de cosas que luego a nosotros los simples mortales no nos llegan y vemos que a los influencers sí que les llega todo guau, guau, guau y nos dejamos deslumbrar y no es así. El ejemplo, creo que lo dije antes, el ejemplo de Saramark, que es una aplicación donde supuestamente habían cosas de marca que podías comprarte, de marca no, cosas duplicadas, o sea, ¿se llama así? Sí, un dupe de cosas de marca que al final yo nunca y mira que me pasé tiempo ahí y como yo, muchas personas, no soy la única, que nunca pudo acceder a sus cosas, a sus cosas de copia, como se dice por ahí. Entonces, bueno, señores, este es el videito que les tengo para hoy. Quería hablarlo por si alguna de ustedes ha escuchado la aplicación, que sepan que yo, Dolly, ya cumple la aplicación, que estaré enseñándoles próximamente, cuando me llegue el paquetito, de las cosas que pedí, les daré mi opinión sobre la calidad de las cosas que compré, si me animo a lo mejor y compro alguna cosa más que vea que me sale más económico comprarlo ahí o no, depende, pero sigo diciendo, más ventaja, mejor aplicación, sigue siendo Chain, que tampoco me paga porque diga esto, pero bueno, es una comparación que yo hago y me sigo quedando con Chain porque creo que es de las aplicaciones que venden cosas baratas, la mejor. Puedes reclamar, si no te llega tu paquete y te devuelven el dinero y cosas así, porque yo también lo he experimentado. Se me ha perdido algún paquete y me han devuelto el dinero, te devuelven los puntos, o sea, mil garantías que te da la página de Chain, la aplicación, que no te dan otras aplicaciones. Y nada, señores, con estos dos tarritos me despido. Ustedes dirán, Dolly se tomará en serio su contenido, me lo tomo en serio, pero señores, es lo que hay, por lo menos estoy peinada, estoy decente, estoy limpia con mi blujita de maripositas y nada, viendo que les traigo aquí cada día a este canal. Gracias a las personas que están viniendo a mi canal por suscribirse, gracias a las personas por todo el apoyo que tuvieron en el sorteo, quedé, vamos, alucinando. Ya me comuniqué con la chica que ganó el sorteo y ya se le va a hacer llegar su premio. Espero poder hacer otro. El próximo, no sé lo que haré, pero lo haré por aquí, por YouTube, porque pienso que hay personas que no tienen Instagram y no pueden, personas que me siguen, que son fiel a mi canal, que se suscriben, que me comentan y me apoyan y no han podido participar en el sorteo y eso, la verdad es que me sentó mal. No lo tuve en cuenta y les pido disculpas. Así que bueno, ya veremos que estaré rifando por ahí la próxima vez. A mí me gusta esto, señores, yo tengo, yo soy una pobre equivocada, yo soy una, me gustaría hacer mil cosas, pero no tengo la capacidad económica, entonces yo soy una pobre equivocada, yo soy transeconómica, algo así. Bueno, nada, les mando un besito, los quiero mucho, gracias por el apoyo. Si te gusta este video, suscríbete, dime a ver si has utilizado esta aplicación, qué es lo que te parece y si piensas como yo, que Chain sigue siendo la mejor página, aplicación para comprar cosas a nivel económico y de ahorrarnos dinerito, que es lo que siempre nos interesa a todos. Entonces, nos estaremos viendo en un próximo videíto, les mando un besito, de verdad, les quiero y nada, vamos a vernos en la próxima, creo. Así que nada, nos vemos en la próxima.